Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Ciber Emprendedor Bueno gente van a ver un poco extraña esta situación, este fondo y demás Es porque estoy en un proceso de cambio de estudio que todavía no se termina Pero bueno en eso estamos, por eso también el hecho de que no estoy tan presente dentro del canal Y bueno gente pero en esta ocasión vengo con algo que me están solicitando bastante Que muchos están dando vueltas y dije bueno voy a buscar la forma de hacer este video De hacer esta gran entrevista con una persona que recién pero recién hace pocos días Que empezó a trabajar siendo cajero de la plataforma RTM Muchos me venían solicitando a partir del anterior video que hicimos con el profesor Que tiene 3 años viviendo en Venezuela y trabajando como cajero de RTM Y muchos me decían bueno Tony pero yo recién estoy empezando, todavía ni empecé Me gustaría más también traer un panorama argentino de cómo enfrentar esta situación Digamos de cómo ir trabajando con las situaciones que vivimos hoy de manera cotidiana en Argentina Que bueno ya saben que no son muy muy fáciles que digamos Y bueno por eso fue que contacté a Ema, a Ema que es uno de los moderadores Que también están dentro del grupo de Telegram Que hace unos días se puso a trabajar dentro de RTM Hace precisamente 18 días que está trabajando con la plataforma Y ya tiene experiencia, ya tiene un par de tips para contarles Recomendaciones, ver cómo él arrancó en todo este mundo de ser cajero De ser free broker dentro de la plataforma Y bueno gente no quiero hacer mucho más introducción Porque es una entrevista larga, dura aproximadamente 20 minutos Les recomiendo si quieren que pongan una velocidad un poco más alta Para que vayan disfrutando un poco mejor de esta entrevista Y bueno gente espero que lleguen hasta el final Que van a tener también un par de consejos Que ahí ya Ema se fue dando cuenta Para poder ir siendo rentables dentro de esta plataforma Bueno gente acá les traigo a Ema, a Ema de Comando Fix Ema viene acá utilizando bastante RTM como les venía diciendo Está arrancando, está arrancando a ser cajero Así que Ema presentate a la comunidad Hola a todos, ¿cómo están? Soy Manuel En el grupo me pueden encontrar siempre como Comando Fix Estamos hablando ahí Y sí, la verdad estoy con RTM hace muy poco Pero bueno, vamos a seguir viendo Bueno Ema, muchas gracias primero de antemano Por hacerme acá el aguante Y por venir a contar tu experiencia Que básicamente de eso se va a tratar este video De mostrar una experiencia de una persona que está arrancando A ser cajero en Argentina Una persona que recién está arrancando ¿Por qué? Quiero dejar esto en claro Porque como decía anteriormente Ya trajimos experiencia de personas Que están trabajando bastante tiempo con la plataforma Pero muchos, muchos están preguntando ¿Cómo puedo arrancar de cero? ¿Cómo puedo hacer los primeros pasos? ¿Cómo me irían los primeros pasos? ¿Cuánto uno puede llegar a sacar con los primeros pasos? ¿Cómo uno se puede ir introduciendo en esta plataforma? Como un trabajo, ¿no Ema? Porque dedicas ¿Cuántas horas le estás dedicando por día? La verdad que sí Es que tenés que Si lo vas a hacer bien Tenés que mentalizarlo como un trabajo Porque yo estoy desde que me levanto Me pongo la alarma a las 8 para levantarme Y hasta que no me voy a dormir No apago la computadora Si bien no estoy todo el día 24 horas sentados en la computadora Pero sí desde que me levanto Hasta que me voy a acostar Paso casi todo el día ahí Viendo transacciones A ver cuál podés pecar, cuál no ¿Por qué se te dio esto de arrancar? Digamos, fue a través de una situación Obviamente de buscar un extra Para la familia Para ayudar a la economía del hogar O también viste la oportunidad Viste de que muchos lo estaban haciendo Y dijiste voy a probar, voy a intentar O estás haciendo también cosas en paralelo Con criptomonedas y demás Contame un poco Desde dónde va que arrancaste Claro, yo hace un par de meses Me quedé sin trabajo Por cuestiones obvias que todos conocemos De la pandemia Y digo Estoy todo el día en casa No puedo hacer nada Voy a generar plata Por internet de alguna manera Se venía hablando Hace muchísimo tiempo de RTM Tanto vos como adentro del grupo Siempre está el tema de RTM Y lo venía arrastrando Lo venía pateando, pateando Porque me daba miedo El tema impositivo El tema de la FIT De la banca local De Argentina De qué pasa Y digo, bueno Si sigo con este miedo No agarranco nunca Así que Busqué la alternativa Y una alternativa es Quizás no usar banca local A menos que sea muy necesario Tenés un montón de opciones En RTM Y dije Bueno, vamos a arrancar Así que directamente El primero de este mes De agosto Arranqué Y me senté acá Todo el día Y ahí estoy Todo el día directamente Yo lo veo como un trabajo Como una salida laboral Porque al fin y al cabo Te sentás, trabajás Y a fin de mes Ves cómo sacar el dinero De RTM Y bueno Es un trabajo Al fin y al cabo Es ganar plata Estando en la computadora Cuando uno arranca Con los primeros ingresos Por internet Obviamente Y encima Si lo haces fuera De bancarización argentina No hay que preocuparse Tanto de por medio Capaz después el contador Me va a matar a mí Pero no hay que preocuparse Tanto de por medio Por la parte impositiva Porque desde el peso uno Nadie va a pagar Los impuestos Cuando ya son montos Mucho más grandes Que me imagino Que el día De que ya vayas Aumentando tu capital Vas a poder empezar A obtener Mejores ganancias Entre comillas Porque es cuestión De porcentaje No lo que vas Vas manejando En estos primeros tiempos Es porcentaje Es porcentaje Y si por ahí No quieres hacer El porcentaje En el momento Directamente Ves la transacción Vos ves que RTM te va a sacar X cantidad de dólares Y vas a ganar En la plataforma que sea Vamos a ponerle Escribido En el telero Vas a ganar X cantidad de dólares Entonces puedes hacer Ahí un cálculo rápido Después por atrás Hay fees O sea Comisiones de entrada De salida Eso es otro tema Pero A ver Sigamos al caso Por ahí El primer mes Si llegamos a números reales Una persona promedio No va a sacar Cuarenta mil pesos Cincuenta mil pesos De ganancia El primer mes Porque es Es un trabajo Que tenés que ir Entrenando tu tablero Es complicado Pero tenés que dedicarle El tiempo Para poder Entrenar el tablero Para poder ver Mucha más cantidad De transacciones Literalmente Bien Emma Está bueno eso De que planteas Del tema del tablero Significa que Bueno Algo que no dijimos ¿Hace cuánto Más o menos Que arrancaste una semana Una semana y media Dos Desde el día uno Hoy estamos en 18 O sea Hoy 18 días Sentado trabajando Y significa que Estás en un proceso Donde el tablero Cada vez te va mostrando Más operaciones Es como que se está Empezando a liberar más Claro Vos desde el día uno No es que vas a ver Veinte transacciones Por minuto Porque no es así El tablero necesita Aprender de que Vos realmente Queres trabajar Con ese método De pago Y a medida que Vayas tomando Transacciones De ese método Te va a ir ampliando La cantidad De transacciones Que te va a mostrar Si vos por ejemplo Te dormiste Dos, tres, cuatro días Con ese método De pago El tablero va a decir Bueno quizás ya no te interesan tanto Entonces te voy a mostrar menos Y tenés que volver a entrenar Ese método de pago en específico Está bien Esto es cuestión De ir agarrando experiencia Dentro de la plataforma Algo que estaba mencionando Era el hecho De que no Porque también muchos Y yo creo que soy partícipe De que muchas veces dijimos De ir arrancando Con bancarización argentina Capaz que fuera De los momentos Donde no estaba tan planteado Todas estas restricciones Que están presentando los bancos Que fue hace menos de cinco meses Que cambió todo tanto Sí Pero entonces Y seis veces Habrá cambiado fácil Sí Sí Significa entonces Es más que vos tenías El capital Digamos con el cual Estás trabajando Ya lo tenías en internet Y estabas usando Plataformas que son externas A bancos argentinos Digamos que están fuera De la Argentina Claro Yo lo que hice fue Digo ¿Cuánto capital puedo Separar hoy Para poder trabajar en esto? Entonces Me separé Doscientos dólares Y los puse de lleno Adentro de RTM Los fui fondeando De diferentes lugares Que lo tenía desparramado Pero en fin y al cabo Llevé los doscientos Adentro de RTM Y de ahí sí Empecé a diversificar Los distintos métodos de pago Que a ver Por lo menos en Argentina Tenemos la suerte De que billeteras Como Neteller Skrill Bayer Están fuera del alcance Pero si te vas a mover Con banca local Tenés que tener mucho cuidado Más que nada Hoy en día También con los dólares Porque vos podés hacer Un fondeo Un usuario normal Si quieres sacar los dólares Va y los fondea Dentro de RTM Pero el cajero Que vendría a ser Nosotros en este caso Agarrar esos dólares Es peligroso Es extremadamente peligroso Por todas las situaciones Que tenemos hoy Quizás agarrar pesos Si vos te agarras Tres mil pesos Cuatro mil Cinco mil Diez mil pesos Que te caen a vos En tu CBU Quizás hoy No sea tan peligroso Ahora Si vos te sentás Puedes llegar a ver Tres acciones De 130 lucas Tranquilamente Agarrar 130 lucas Puede ser muy lindo Pero también lleva a su riesgo Así que más o menos Ten que encontrar Un equilibrio Entre lo que uno puede hacer Para llegar a fin de mes Tal como decís En el momento que uno Recién está arrancando La parte impositiva No es para nada un problema Porque las transacciones En pesos Dentro de Argentina Pueden ser de que Tomá Te estoy mandando para una compra Y más en esta situación De pandemia De que estaba bastante justificado Las transferencias de dinero Por la situación De que no estamos cerca En uno del otro Igualmente Lo que es banca local No te deja tanta ganancia El otro día Estamos haciendo el cálculo Con unos chicos Y vos para poder llegar A ganar 20 dólares Entre 20 y 25 dólares Tenés que mover casi 100 mil pesos Es mucho riesgo Para muy poca ganancia Eso está bueno Está bueno aclararlo Porque me está diciendo Que se está viendo Un poco Bueno, un poco más rentable Y encima Te quedas dentro De los dólares No pasas No pesificas tu dinero Manejándote Con plataformas De exterior Digamos Dentro del día Claro, claro Porque más que nada La banca local También es un poco Volátil Porque vos quizás Agarrás una transacción Chiquita Que hoy en día Estamos en casi 128 pesos Y de repente Te vas a una transacción De 50 mil pesos Que está en 130 pesos 131 pesos Así que Yo desde lo que Les recomiendo A menos que Quieran sumar Cantidad de transacciones Que eso es favorable También para la confianza No utilicen banca local Banca local Déjenlo Si No les molesta Déjenlo directamente Para final de mes O principio de mes Cuando quieren retirar Sus ganancias Y especificarlo Para poder vivir Pero mientras tanto Se puede manejar Tranquilamente Con billeteras electrónicas Que no están Bajo jurisdicción De nadie Y son mucho más rápidos Bueno Emma Entonces vos decís De que si estás Arrancando en RTM Podés ir poco a poco Haciendo crecer tu capital Vos arrancás Dijiste que llevaste 200 dólares A la plataforma Y con eso No sé si hoy en día Puedes hablar De una rentabilidad Pero Estás aumentando Por lo menos Poco a poco Día a día Tu capital Como para ir Mejorando las transacciones Y el porcentaje Obviamente De ganancias más altas Si La verdad que si A ver Yo por lo menos En principio No tengo Hoy Plan de retirar la ganancia Sea mucho o poco A ver Si es Poca Te conviene Quizás dejarlo adentro Como para tener Un pucho más Para poder mover Porque quizás A veces Te agarra Mucha impotencia Que por centavos No podés agarrar Una transacción muy buena Y decís Para qué lo saqué Al principio Los primeros Quizás la primera semana Los primeros 7-10 días Vas a ver pérdida Te vas a desilusionar Bastante Pero es porque Todavía no le agarrás La mano Tenés que encontrar Saber el punto En cuál Qué transacción Si te conviene Y cuál no Pero tenés que empezar A pensarlo rápido Y quizás te conviene Mucho como hago yo Tener un Excel Abierto también al lado Que te dice Qué cantidad de plata Tenés en cada billetera Cosa de Ya sabés que Si des una transacción De 5 dólares Vos ya sabés Que en esa billetera Tenés 5 dólares La podés agarrar Rápido Porque literalmente A los 2 segundos Vuelo Y vos me estás diciendo Un poco de que De que uno al principio Hay que ir agarrando la mano Porque eso puede haber pérdidas Vos cómo le estás agarrando la mano Por tu cuenta Recibiste asistencia Fue todo parte colaborativa Yo sé que de parte mía No Yo no te puedo Ya sabés que yo soy cajero Digamos Capaz que pudiste Conocer la plataforma No sé A través del canal O lo que sea Pero cómo te estás Cómo te vas Intruyendo en estos días Estos primeros días Sinceramente La plataforma la conocí por vos Porque yo también estaba viendo Cómo sacar plata De Paypal En esa época Que también estaba Comitido con el drawshipping Y la fui descubriendo Mientras vos la ibas leyendo En vivo Yo también la iba descubriendo Está buenísimo Y hoy en día Cómo me manejo Por suerte Tengo La suerte De formar parte De un grupo Que somos 4 En lo cual Nos ayudamos bastante Y ahí dentro La información Es de 10 Y también Tenés que tener Mucho ojo Tenés que leer bien Las reglas Porque si no Lees las reglas De ERDM Que te las dicen Y te dicen Quién tiene que pagar Cada cosa Y si no vas a la página De esa billetera Para informarte De bien De todas las comisiones Y de quién Realmente tiene que Tener la comisión A cargo Porque es El punto Realmente Donde tener Hacer bien No sabés Qué comisión Estás perdiendo No sabés Cuántas plata Estás perdiendo Es que ahí Está lo más importante El leer En informarse En que las cosas Salgan bien Obviamente Vos estás dispuesto Digamos Estás con tiempo Y estás dedicando Tiempo Al aprender Porque capaz Que muchos Se van a confundir Con esta entrevista Y decir Bueno listo Emma arrancó Hace 18 días Y ya está Haciendo crecer Su capital Se está moviendo Está arrancando Con la plataforma Y ya está Siendo cajero Pero Te estás llevando También tiempo De estudio Digamos No es solamente La parte operativa Sino que La parte de Estos 18 días Venís aprendiendo Literalmente Sí Sí Porque aparte No dejo De leer Y de preguntar Yo por suerte Tengo Bueno A ese grupo Que somos cuatro Adentro de esos cuatro También está José Que es el profe Que todos conocemos Claro Y la verdad que Tanto adentro de ese grupo Como adentro de otro grupo De Tertien Que también Tiene él Por su cuenta La información Es muy Grande Se sabe Absolutamente Todo Así que Nunca dejo De leer O de preguntar Porque Si vos te callas La pregunta O si no averiguas Fuiste Literalmente Ya está Bueno Que bueno Que comentas esto Que bueno Que estás creciendo Estos 18 días Y que bueno De que Por lo visto Ya estás pensando En si dedicarle Digamos Te diste cuenta De que No sé Cuántos números Qué números Estás manejando Por día Porque me imagino Que también Es relativo Dependiendo Si es El principio De mes Por el tema De los movimientos Y demás Pero Lo estás viendo Ya como La posibilidad De que Te vas a dedicar Por lo menos Un largo tiempo O hasta Donde vos Lo veas rentable A esto Yo la verdad Que lo veo Bastante rentable Sí Al principio Como te dije Tenés mucha pérdida Pero después Cuando le agarrás La mano Empiezas a ver Quizás Transacciones altas Porque también Tu tablero Te va a dar Transacciones altas Y por ahí Yo por lo menos En estos 18 días He visto Días míos En los cuales He ganado 10 dólares Por estar todo el día Ahí 10 dólares Si lo llevamos A plata De hoy Son casi 1300 pesos Adentro de RTM Y voy 18 días Nada más Después Lógicamente No crean Que todo está En color de rosas Después quizás Van a haber Días de 2 dólares Días de 1 dólar y medio Días que por ahí No agarran nada Y terminan En menos 40 centavos Claro Hay de todo un poco Pero depende De la dedicación Que le ponga cada uno Y los métodos de pago Que utilice cada uno Una estrategia Son una estrategia Que es lo que Lo ideal siempre es Mientras más capital tengas Total sabemos Que adentro de RTM El capital No lo vamos a perder No es como El banco ese prohibido Que ya no podemos Tocar Claro Todo lo que se ponga Dentro de RTM Sabemos que A ver Si alguien sale Perjudicado Porque no sé Por ejemplo Por decir una No es que tenga problemas Con esa Pero por ejemplo En Skrill Si alguien Algún usuario Que nos tocó Quiere hacer algo mal Y nos quiere Estafar con Skrill RTM siempre salta A favor nuestro De una u otra manera Si hacemos las cosas bien Salta a favor nuestro Entonces Todo el capital Que ustedes tienen Ahí adentro No lo van a perder No corre riesgo Bueno Emma Y vos como te ves Ahora con el tema De la asistencia De la gran mano Que me estás dando Dentro del grupo De Cibre Emprendedor Como ya saben Muchos lo conocen Como Comando Fix También que tiene Un canal de YouTube De informática Que ahí está arrancando Poco a poco Con los videos También Emma Está dando una mano Muy grande Dentro del grupo Con la asistencia Y como te ves Esto de ir Ayudando también A personas En ir arrancando Con esto De RTM Como cajero Digamos Posiblemente Luego de esta entrevista Te caigan Más personas Tanto en Instagram Lo mismo le pasó Al profe Te van a caer A preguntar Bueno Emma Yo soy argentino Porque muchos Pasó eso con el profe Que muchos pensaban Que por estar en Venezuela Hay distintos Que en realidad Muy similar Totalmente similar Capaz que distintas cuentas Para manejar Eso sí Pero ahora que Tenemos una experiencia De una persona Que está arrancando Acá dentro de Argentina Posiblemente te vayan A preguntar varias cosas Dejo tu link De afiliación Acá abajo Para que se suscriban Bienvenido Bienvenido sean Todas las preguntas No, obvio Porque eso es Un poco que quedó También reflejo De la anterior Entrevista Que hicimos con el profe De que bueno Si ustedes recién Están arrancando Con este mundo de RTM Que vayan a registrarse Con el link de Emma Así después Emma También les puede dar Un seguimiento Y decir Por lo menos decir Emma dale Hacete cargo Que yo me suscribí Con tu link Que yo hoy en día Una por una Hoy Emma se hace cargo De los que están También Junto con el profe Junto con Edwin También que están Muchos Muchos participantes Del grupo Ya están trabajando Con RTM Y que bueno Que vos Que el otro día Ví que estás Ya dedicando Tiempo Digamos 8 horas Bueno no sé 8 horas por así decirlo Que estás Atento a un monitor Si 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 Yo desde A ver Desde las 8 8 y pico Que me levanto Me llamo a la computadora Y estoy ahí con el monitor Y hasta que no me voy a dormir No lo apago Quizás hay momentos Si en los que Me tengo que Me levanto Hago las cosas cotidianas Lógico Pero el monitor Siempre está prendido Lo que si Una recomendación A gente que quiera hacer eso Si ustedes Se van Del monitor Y no lo pueden ver más Saquen la pestaña De aceptar solicitudes Porque van a seguir apareciendo Y ustedes no las van a tomar Entonces el tablero va a decir Ok si no las tomás Te las voy a dejar de mostrar Entonces después al rato Cuando vuelven a la computadora El tablero No les va a mostrar Porque pensó Que no les interesan Esas transacciones Y ya está Tienen que volver A entrenar todo de vuelta Que buen punto Buen punto De empezar a entender El algoritmo Como funciona Eso Es muy rebuscado Si Eso Yo me imagino Que el algoritmo También acá hablando Un poco por afuera Ya me parece Que estoy hablando También como El algoritmo De YouTube Porque uno Nunca sabe Realmente Cómo funciona El algoritmo Por ahí se lo copiaron De algún lado Claro Pero me parece Que eso que decís Es totalmente cierto Por el hecho De que antes Se decía Que habían personas Que dejaban Automatizados sistemas Para que agarren Operaciones Y claro Dejando una ventana Abierta Y sin agarrar Me imagino Que llega un momento Que la plataforma Dice No a esta persona No le sirve Lo que estoy mostrando Claro No les interesa Claro O no lo tiene bien filtrado El tema de los filtros Todo eso También lo recomendar Me imagino Que trabaja con filtros Yo trabajo con filtros Si Otra cosa Por ejemplo Si ustedes tienen Toda la plata O afuera O adentro De RTM Usen también el filtro Para ver fondeos O ver retiros Depende de lo que necesiten Porque si ustedes Necesitan retiros Y le aparecen puros fondeos Que no agarran Es lo mismo Va a llegar un punto En el cual El tablero va a decir Ok Si no agarran Todos los fondeos Voy a dejar de mostrarlos Y a la larga Van a terminar Perdiendo también oportunidades Que bueno Siempre el filtro Es muy importante Para saber Que es lo que necesitas mostrar Y bueno Emma Que le decís a esa persona Que está ahí Que tiene los pesos En la billetera Y está viendo videos Sobre RTM Que todavía Capaz que ya se vio Cinco videos Y dice Bueno acá tengo un argentino Que recién está arrancando También igual que yo Dice esa persona Que le decís A ese loco Que está recién arrancando O con miedo todavía De animarse Mirá Si tenés Vamos a hacer 500 pesos Si pesos argentinos Lógicamente Y estás dudando Si meterte o no Vos pensá Que mientras más dudás Más va perdiendo valor Tu peso Entonces Directamente Lo podés poner a trabajar Adentro de RTM Y como ya te dije Es Es segura la plataforma No la vas a perder Claro Simplemente tenés que Terminar de encontrar La vuelta a tu técnica Si A tu estrategia Pero una vez que Empezás a trabajar Los 500 Mañana van a ser 505 Pasado van a ser 510 Y así vas a ir sumando Y de paso No se te devalúa el peso Que es el gran problema Nuestro Entonces No No le tengan miedo A RTM Porque Yo lo dudé un montón Y así también perdí mucho Por la devaluación Me metí de lleno A principio de mes Y ahora por suerte Estoy viendo las ganancias De eso Y me va bastante bien Por suerte Me está yendo mejor De lo que yo pensaba Ya Sos tu propio jefe Y ya tenés Ahí afuera El Lamborghini ¿No? Sí Sí, sí Ya lo tengo ahí Y me están encargando Ahora un tapizado nuevo Para ponerle De color violeta Bien fosforescente No, no Nunca vamos a dar ese mensaje Pero sí de que Paso a paso Uno va creciendo Y el capital Va creciendo La experiencia Va creciendo Los conocimientos Va creciendo Los contactos Va creciendo Porque también El meterse en el mundo De internet Ya conociste al profe Conociste a este otro Conociste a un montón De personas Que están Ya trabajando en conjunto Y se están haciendo Retroalimentación Claro Y lo más Lo más importante Creo yo Que lo aprendí también Con el paso de los días Es el respeto Si vos a tu usuario Le sos respetuoso Y lo ayudas O lo haces un seguimiento Mirá Te cuento una Ayer me tiraron Dos dólares de propina Ayer le expliqué A una persona Cómo hacer el paso Sí, te lo juro Ayer le expliqué El paso a paso Porque me dice Disculpe Para Paypal Me dice Perdón Quiero aprender ¿Te puedo hacer una factura? Sí, no hay problema Lo guié Como hacer una factura Y me tiró Dos dólares de propina Me los mandó Lógicamente por RTM Y todo es A base del respeto Porque Si vos sos respetuoso Con tu usuario Que es lo que corresponde Te queda también Como preferido Que eso es lo importante Sí, también Y vos el día de mañana Claro, vos el día de mañana Lo podés ver Dos minutos De ventaja Y agarrás esa transacción Y seguís ganando Es terrible Sí, sí Son muchos puntos Que actualizaron Que está bueno Para que Se genere Esta red social Esta parte social Primero del chat De que vos A través del chat Conseguiste una propina Por enseñar Obviamente Siempre desinteresadamente Demendo Y bueno Y esto también De que ahora La plataforma Permite de que uno Pueda preferir A una persona Cada vez que lleve Pida una solicitud De retiro De fondeo Lo que sea Y eso está bueno Porque ya lleva A la parte social A que si vos Da una buena imagen Tus transacciones Son muchas transacciones Que tenés Tenés una cantidad Estrella Y encima Ya persona Te conoce Agarraste un cliente fijo Un cliente fijo Exactamente Tenés que agarrar ahí Uno que retire 100 lucas por semana Y después Y ya prepárate Con las valijas Para salir corriendo O cualquier cosa Así que bueno Ema Muchísimas gracias Por el aguante Que me haces Muchas Pero muchas gracias Yo te voy a dejar No sé que red social Quieres compartir Yo siempre recomiendo Que compartan una Porque así va todo El caudal ahí Después vos te manejas Me pueden encontrar Ahí en Instagram Seguramente vamos a tener El link acá abajo Si no me buscan Como arroba Comando fix Y ahí nos vamos a estar viendo Bueno perfecto Ema Y bueno gente Ya saben Les voy a dejar acá abajo En la descripción El link Para que vayan A sumarse De RTM Si todavía no lo hicieron Así después Ema le puede dar Un par de consejos Un poco de conocimientos De sugerencias Más que nada Porque también Todos estamos aprendiendo Día a día De cómo Cuál es la mejor estrategia Que eso va Cambiando mucho En Argentina siempre Y qué mejor Que estar En comunicación Digamos Con personas Que vamos lidiando Con estos problemas Día a día Claro Y estén atentos Al canal de Ciber Emprendedor Porque ahí adentro Compartimos el grupo Compartimos Lo comparte él El grupo Para entrar Al privado Y ahí también La información De RTM La verdad que es Bastante abundante Y el que no sabe Siempre hay gente Termina aprendiendo todo Sí, bueno gente Ya saben Se tienen que sumar Al canal de Telegram De Ciber Emprendedor Que ahí Ya hace unos días Que no estoy compartiendo El link privado Así que sumate Que yo calculo Que después de este video Cuando salga Que va a ser hoy Seguramente Preparate ahí Porque Ema También es moderador Preparate ahí Para bañar a los haters No, no La verdad A los que entran Promocionando Ponzi Claro, claro Eso Atom no sé cuánto Y todas esas cosas Así que bueno Muchas gracias Ema Muchas gracias por el aguante Y bueno Que andes bien Te entrevistaré Nuevamente cuando No sé En las Canarias Cuando estemos De viaje ahí Dificando las ganancias Sí, sí, sí Te espero ahí En Puerto Rico Con Bermuda Y el sombrerito Y el granito Esperando La de Ema Muchas gracias Nos vemos Chao Hasta luego Y bueno gente Eso fue todo Espero que les haya gustado Ya saben que la idea Es ir trayendo Distintas experiencias De otras personas Para que no vean No me vean a mí Como referente Ya que yo no soy cajero Tan dedicado Como lo están siendo ellos Así podemos transferir Esta información De manera exacta De que yo venga A decirle Que todo es color rosa Cuando en realidad Es cuestión De ir trabajando Realmente Y bueno gente Muchas gracias A todos los que están Preocupados Estos días Que no estuve subiendo Vídeos Que me preguntan Che Tony Que onda Todos ellos Que me siguen En Instagram Que ya saben Es arrobatonywet Vieron que ya Tengo acá Esta nave Funcionando acá Que es la nueva PC Y bueno Espero que Todo esto Ya me van a ir Terminando el fondo Me van a hacer Un par de cosas Un par de laburos Así que va a quedar Todo en óptimas condiciones Para empezar A meterle nuevamente A full con todos Todos los videos Dejame un emoji Hacemelo saber De que llegaste Hasta el final de video Para darme cuenta Que sos un ciber Emprendedor Con todas las letras Nos vemos Chau 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 Chau